... ...lo que vamos a hacer es seguir apostando por el cine como un sector turístico importante, por eso la Casa del Cine va a tener una actualización de la musealización, vamos a apostar por una ruta de esculturas del cine por toda la ciudad, que empezará a verse a partir del año que viene, y vamos a trabajar para complementar lo que Fical le da a la capital y a la provincia, acondicionando nuestra ciudad en torno a la historia del cine que ya tenemos. Y luego la oportunidad de empleo, lo ha comentado la delegada, hay muchísimos profesionales del sector localizadores de fotografía, de atrezo, vestuario, peluqueros, que ponen todo su saber y que llevan muchísimos años trabajando, antes de que las Administraciones apostásemos incluso por esta industria, por este sector, y que tenemos que ir todos de la mano para seguir trabajando y que junto con Fical, como bien ha dicho el presidente, estas personas, productores, directores que vengan y que misteriosamente no conozcan Almería, porque ya es difícil que no la conozcan, pues puedan incluso traerse una producción porque a través de Almería Film Office o a través de la Filmin Almería podamos darles facilidades para rodar y hacer un proyecto que genere empleo en nuestra ciudad. Hemos querido abrir por primera vez este año a dar esos premios de honor a personas que no han rodado en Almería pero que nos van a proyectar este festival fuera de nuestras fronteras. Y vamos a seguir haciéndolo. En las siguientes ediciones vamos a seguir trabajando para que vengan personas o actores de reconocido prestigio, de gran trayectoria, y que nos visiten. Y quién sabe, eso a lo mejor puede causar un rodaje en nuestra tierra. Tenemos muy claro el apoyo, sobre todo por la generación de empleo, y es que es verdad que en torno a la industria cinematográfica, en torno al sector del cine, bueno, pues se ha creado un tejido empresarial también muy importante que está dando también mucha alegría y sobre todo de cara a la generación de empleo y de riqueza de nuestra provincia. Nosotros tenemos muy claro desde la Junta de Andalucía que vamos a seguir apoyándolo. Este año pues tendremos a Nathalie Poza, que como sabéis roló aquí la unidad Kabul, la serie en Movistar, y antes no sé decir adiós junto al desaparecido Juan Diego, una película excelente que fue segundo premio en FICAL 2015, y Álvaro Morte que también combina esas facetas de cine y televisión, roló aquí la Casa de Papel, ahora mismo triunfa con La Rueda del Tiempo, y es también un premio muy merecido, al igual que hay un premio Filming que se dará a la serie Entre Tierras. ¡Gracias!